Necesita una chica guapa para conseguir la clave de voz. Le dice a Violet que es productor y le promete hacerla famosa si le ayuda a gastarle una broma a un amigo. Ella no se da cuenta de que está interviniendo en un delito hasta después. No puede llamar a la policía y llama a Royce. Pero entonces el señor Macaulay se entera. Y Royce intenta cambiar de jugada. Va a Nueva York y así juega en casa. Clásico. Clásico de Royce. Yo le admiraba tanto, Cassel, cuando le conocí. Cada palabra suya me tenía en vilo. Y luego me di cuenta de que se inventaba las historias para vacilarme. No puedo creer que no vaya a volver a verle. ¿Sabes lo que pensé cuando te conocí? Que eras un misterio que nunca iba a resolver. Incluso ahora, después de pasar tanto tiempo contigo, aún me asombra la profundidad de tu fortaleza y de tu corazón. Y lo buena que estás. Tú tampoco estás nada mal, Cassel. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.